Hola soy Celia Galvez, soy dietista y este es un taller virtual de cocina virtual para enfermos renales y hoy estoy aquí para presentarte dos menús para días especiales. Estos menús consisten en un primero, un segundo y un postre y para equilibrar los niveles de fósforo, sodio y potasio, los hemos agrupado de la siguiente manera. Menú A, cóctel de gambas, pescado al horno con arroz de coliflor al cilantro y bollitos de boniato. Y menú B, brocheta de merluza y gambas, pollo relleno y copas de lemon carne. Para esta receta recordar que el pollo tiene que estar eviscerado, es decir, cuando lo vayáis a comprar en la carnicería le pedís al carnicero que os lo limpie bien para poder meter el relleno. Lo podéis hacer también vosotros si queréis en casa con un cuchillo, pero bueno, la mejor opción es que os lo haga el carnicero. Luego, tema de la leche, sabemos que siempre, en vez de utilizar leche desnatada, siempre podemos utilizar bebida de arroz y así tendremos menos cantidad de fósforo en la receta. Con las manzanas vamos a preparar una compota para acompañar el pollo y vamos a hacer una doble cocción para disminuir más aún la cantidad de potasio y lo vamos a escurrir muy bien y hacer bien espesita para reducir la cantidad de agua. Vamos a comenzar por preparar el relleno para nuestro pollo. Aquí tenemos pan sin sal que hemos mezclado con leche de arroz, recordad, para disminuir los contenidos de fósforo y lo hemos puesto al remojo al menos una hora, ¿vale? para que así el pan se empape bien en la leche. Lo que vamos a hacer ahora para preparar el relleno voy a coger un bol y vamos a desmenuzar un poco más el pan que ya está remojado, así, y lo añadimos a nuestro bol. Deshacemos un poquito. Ahora le vamos a agregar la carne picada, que puede ser carne de ternera, puede ser carne de pollo o incluso podéis hacer una mezcla de ternera y pollo, ¿vale? Eso, al gusto. Se la añadimos. Lo mezclamos un poquito. Ahora le vamos a agregar en nuestra loncha de jamón serrano reducido en sal. Así le damos un toquecito de sabor. Un poquito de perejil congelado, porque así le reducimos la cantidad de potasio que contiene. Lo vamos a echar así un poquito. Un poquito de pimienta molida. ¡Qué rico huele! Mezclamos así un poquito para que se vayan mezclando los sabores. Y ahora vamos a coger nuestra manzana golden y nos vamos a quedar con una mitad. La picamos en dados. Vale, a mí me gusta que los dados sean pequeñitos para que se mezcle bien en el relleno. Entonces, ¿veis? Así, bien pequeñitos. Y ahora esta manzana la vamos a agregar a nuestra mezcla. Ahí está. Vamos a hacer así. Removemos. Y ahora le vamos a agregar el vino. Si veis que al agregarle vino os queda luego la mezcla muy líquida, lo que podéis hacer para arreglarlo es echarle un poquito más de pan. Vale, la consistencia que tiene que quedar es más o menos como esta. Bien, pues vamos a proceder a rellenar nuestro pollo. Recordar con las manos bien limpias y ya hemos puesto a precalentar el horno a 180 grados. Importante, ¿vale? Ya tenerlo precalentado. Si puede ser ya antes de hacer el relleno para evitar tener que pasar mucho tiempo esperando. Pues empezamos a rellenar nuestro pollo metiendo la mano bien hacia adentro hasta que llegue al fondo. Y ahora lo que vamos a hacer es con un palillito lo podemos cerrar. Vale, esto es opcional. Podéis poner el palillito o no. Vale, lo cerramos. Y podemos juntar así las dos patitas y lo atamos con un cordel. Y así con todo esto evitamos que se salga el relleno de dentro del pollo. Vamos a coger una fuente honda para nuestro pollo. Vale, mejor así que se ahonda porque así todos los líquidos quedan aquí recogidos. Entonces en primer lugar le vamos a echar un chorrito de nada de aceite. Muy poquito. Así. Tener en cuenta que el pollo ya va a soltar líquido, ¿vale? Vamos a distribuir nuestros dientes de ajo, que yo los partí a la mitad, dos dientitos de ajo. Y encima del ajo vamos a poner el pollo. Así luego podremos retirar el ajo con total tranquilidad. Cogemos nuestro pollo. Lo ponemos en la fuente. Un poquito de perejil. Al igual tenéis que hacer un poco de presión porque al estar congelado se pega a los dedos. Pero ahí está. Perejil. Y ahora le vamos a echar otro chorrito de aceite por encima del pollo. Un chorrito de vino. Y luego, según vayamos viendo, que lo metamos en el horno, recordad, el horno precalentado a 180 grados. Una vez que lo metamos en el horno, vamos viendo de vez en cuando a ver cómo está. Y si vemos que se empieza a secar un poquito, podemos echarle un chorrito de vino para asegurarnos que esté siempre jugosito. Pues ya con esto nos vamos al horno. Pues ya tenemos nuestro pollo en el horno. Lo hemos puesto a 180 grados y a los 10 minutos hemos bajado la temperatura a 150 grados. Y ahora, pues nada, calcular en función del horno y de vuestro pollo, de 45 a 60 minutos. Y ese tiempo podemos aprovechar para ir preparando nuestra componta de acompañamiento. Vale, para eso tenemos la manzana, la media manzana que nos sobró, más 4 manzanas más. Lo que lo vamos a hacer es exactamente igual que antes, la vamos a cortar, pelamos y la vamos a cortar en dados, pero esta vez más grandes. Vale, cada cuarto yo lo parto en dos mitades y vamos cortando unos dados más o menos gruesos. Así, cortamos y los vamos apartando en un bol. Y así con todas las manzanas. Pues aquí tenemos el cazo, ¿vale? Y le vamos a echar la manzana, que ya tenemos troceada, para hacer la doble cocción. Entonces echamos nuestra manzana en el agua fría. Y esperamos a que hierva. Bien, pues acabo de hacerle la segunda cocción, ¿vale? Ha hervido una primera vez y un truco para que nos hierva cuanto antes es coger agua ya caliente cuando le cambiemos el agua. Entonces retiramos, una vez que haga el primer hervor, retiramos el agua y le añadimos agua caliente para que así nos vuelva a hacer nuestro segundo hervor rápidamente. Y ahora simplemente lo dejamos cocer unos minutos más hasta que esté blandita la manzana. Pues aquí tenemos ya nuestra manzana, ¿vale? La hemos escurrido bien. Importante escurrirle bien el agua. Fijaros que aún tengo los trozos enteros. Los voy a machacar con un tenedor, ¿vale? A mí me gusta la compota así que se encuentren los trozos. Si lo queréis que quede como más desecho podéis utilizar una batidora. Bien machacadito. Le vamos a añadir un poquito de canela. Ahí. Mezclamos bien. Y el que quiera también pues le puede añadir un poquito de stevia. Esto ya lo tenemos bien mezcladito. Y ya con esto sacamos el pollo del horno y listo para emplatar. Y aquí tenemos ya nuestro pollo. Y le vamos a agregar así para la presentación nuestra compota. Así para que quede decorativo y ya el resto la podemos presentar en un bol para que cada uno se añada la que quiera. Ahora os voy a explicar cómo meter los ingredientes de la receta para poder crear vuestras propias recetas en la aplicación Nefrodiet y así poder llevar vuestro control diario. En primer lugar deberéis descargar la aplicación Nefrodiet y abrirla en vuestro dispositivo. Previamente habéis introducido vuestros datos clínicos y vuestro peso que es lo que va a utilizar para recomendaros unos límites diarios de consumo de cada componente. Una vez que lo tengáis todo vamos a irnos a la sección de mis recetas y vamos a crear una nueva receta. Debéis tener a mano vuestra receta. Ahora vamos añadiendo una lista con todos los ingredientes y las cantidades utilizadas. Empezamos añadiendo el pollo. Le damos a añadir a cálcula tu plato. Y una vez aquí ponemos el número de gramos utilizados. En este caso 400 gramos. Continuamos incorporando ingredientes. Carne picada. Los seleccionamos. Añadir a cálcula tu plato e incorporamos los gramos utilizados. 250 gramos. Cuando hemos terminado de meter los ingredientes ponemos el nombre de nuestra receta. Pollo relleno. E indicamos el número de personas para la que es la receta. En este caso 4 personas. Una vez hecho esto le damos a añadir mis recetas. Una vez aquí para añadir a nuestro control diario le damos al símbolo de calendario y automáticamente se nos incorpora a lo consumido en el día.